Música Muy buenas noches, que tal Saludos Tripulación, pues jueves noche Día muy especial Y es que hoy jueves, es como si fuera un domingo casi Porque sabéis que los domingos siempre se ha acompañado El copiloto Juanma Y hoy no iba a ser menos, no hoy con la Mega colección de Mega Drive de la época de Juanma Que no ha comprado nada nuevo En lo que vais a ver, pues lo que Él tenía en la época, la verdad es que va a haber Mucha, mucha nostalgia, buenas noches Muy buenas noches, tripulación Pues nada, estamos aquí un juevencito más De directo aquí en Twitch, ¿no? Y como me lo has dicho, ¿no? Esta noche va a cargar un poquito de nostalgia Porque os voy a enseñar parte de mi colección De Mega Drive, porque la otra parte La estoy buscando todavía, pero no la he encontrado Pues Juanma, no te digo nada Pero empieza tu colección De Mega Drive con este súper anuncio Que estoy poniendo aquí de fondo Mega Drive, la console 16 16 bits más vendida del mundo Me encanta, tío Mega acción, mira, tío, qué anunciazos La primera consola que había anunciado fue la Playstation Me sentí como orgulloso Es decir, los videojuegos llegan a la tele ¿No? Fue como algo de Bueno, Juanma, pues tú mandas, tío Primer juego que nos vas a enseñar, tío Primer juego de mi colección Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 2 Madre mía, tío Bueno, para que veáis que está perfecto Es decir, enséñalo bien, que se da bien Completo, buen estado, ¿no? Claro Virtua Néstor diría que esas instrucciones tienen un pico doblado Y que ya bajó su valor bastante Claro Pero a ver, hay que tener en cuenta que era de un niño de 10 años Que tú no has comprado nada posteriori Yo llevo sin comprar juegos de Mega Drive 25 años Y aclaro también que faltan juegos en esta colección Que faltan como cosas de 10 o 15 juegos Que luego traeremos en otro momento al canal Bueno, Juanma, pues Mortal Kombat 2 te impactó Me gustó mucho montar Kombat 2 Lo disfruté muchísimo Rompía la cabeza con el tema de los Fatalities Pero jugablemente no molaba tanto como Street Fighter 2 Todo lo que tienes es Pal España Lo compraste aquí, ¿no? Todo, 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 todo Todo es Pal España, todo Pues venga Empezamos, por supuesto, con mi juego clásico de Mega Drive Sonic 1 Yo creo que este juego Pues es paradigmático de la consola Para que veáis cómo está Evidentemente por su uso Y disfrute Y nada, fue de los primeros juegos que ahorré A mí me daban 100 pesetas de paga los domingos Y estuve pues casi medio año ahorrando un poquito más Porque a mí la verdad que la entrega número 1 fue la que más me gustó De todas, la que más me impactó en su momento Esa que más te gustó Por encima, a mí Sonic 2 me gustó también mucho A mí Sonic 2 me gustó mucho Pero el 1, yo siempre volvía a la primera parte Porque el 2 tenía algunas frases demasiado automatizadas Y demasiado rápidas y quizás se perdía un poco El sentido del tema de la plataforma Aunque evidentemente Sonic 2 era mucho más grande Mucho más perfecto Tenía Super Sonic Cualquier Sonic que me ponga Me va a encantar Bueno, Juanma, siguiente juego Pues uno de mis juegos favoritos Creo que es una de las mejores plataformas de la historia Que no se le ha reconocido Que es el James Bond 2 Codename Robocot El robo bacalao A ver, señor, no hay esa edición ¿Cómo está, Juanma? ¿Cómo la conservas? Esta está impoluta Sí, señor La instrucción blanco y negro Como todo de Electronic Arts Era súper divertido Era básicamente un bacalao Con el traje de Robocop Muy nervioso Porque tú fíjate qué música, tío Molaba muchísimo Con los esos mirando A mí me ponía nervioso, tío Era como un juego de psicópata De psicópata Take my hand Es un poco creepy Eso, eso, tío Lo has definido perfecto, tío No sé ¿A ti no te das esa sensación? No, a mí me encantaba Y de los tres James Bond que hay Este es el mejor con diferencia Y es una auténtica pasada Obra maestra Pues mira, el siguiente juego Tiene ya más de 30 años Porque si te digo Hour Up Ah, hombre, claro, tío Ese juego tiene los mismos años Que tu Mega Drive Porque ese venía con la consola, tío Alter Beast Si os fijáis Recuerdo Nuevecico, eh Y que venía en un bundle Cuando nosotros compramos la Mega Drive Pues sí Y nos conocimos por eso Igual que a Chinchilla Y a más gente Y claro, había que cambiarse juegos Porque eran muy caros Y había que hacernos amistades Por pura conveniencia y egoísmo Quiero más juegos, ¿no? Exactamente No era Era simbiosis pura y dura Y la verdad que me encantó Y me flipó Lo que pasa Que yo tenía quemadísima La máquina de los Arcade Y notaba sutil diferencias Con la placa Sinten 16 Eres un baldosator Desde pequeño ya Mirando ya las texturas Los píxeles No tienen isotrópico No tienen Tializing Creo que esta es una de las joyetas De mi colección Streets of Rage 3 Maravilla, ¿no? Y lo tienes nuevecito también Ese sí me lo dejaste Ese me acuerdo que sí me lo dejaste Porque era el único de los amigos Que lo tenía Y te di la brasa Para que me lo dejara Y la verdad que Luego viendo el Comprepestiva Me compré Para mi gusto Lo peor de lo peor De Streets of Rage Pues vamos a por una bizarrada Súper rara Que durante muchísimo tiempo Yo pensaba que era una mierda Que se llama Zoom La portada Por favor La portada Es para enmarcarla La verdad Lo que estáis viendo ahí La mano gigante La escoba Con el Mr. Proper Y el reloj del tiempo Eran los enemigos del juego Está también Perfecto Con los completos En perfecto estado Juegos no tienen ni uno más Sí, sí, sí Este básicamente Era un juego de puzles En la que tú tenías Que ir delineando Los mapeados Y al mismo tiempo Esquivando a los enemigos ¿Qué pensaste Cuando compraste esto, tío? ¿En qué pensabas? Pues fue Yo no pensé en nada Fue un regalo No sé de quién Envenenado Y la verdad que Bueno, con el paso del tiempo Le di una oportunidad Y me terminó gustándole Me hubiera gustado ver tu cara De aquel niño inocente Aquel niño gordito Estaba bien mazado, ¿eh? Yo no imagino Aquel niño gordito Ruso rubio Había que ser educado Y bueno, ya está No pasa nada Al final lo terminé disfrutando Es un juego al que le tengo Muchísimo cariño Que lo sepas, ¿eh? Vale, vale, vale No sé Siguiente, Juanma Pues otro mitiquísimo De la Mega Drive Que este fue un poco Otro helo de mi padre Y ahora contaré por qué Super Hang On Este es el estado del juego ¿Vale? Seguramente Spine Car Verá ahí el filillo abajo Que está doblado Y nada, bueno Lo primero de todo Que aquí ya en esta época Me daba por empezar A hacer review de los juegos No sé si se puede ver Sí, se ve, se ve Se ve perfectamente Super Hang On Simulador de conducción De 4 megas De gran colorido Y frenética jugabilidad Puntuación Gráficos 90 Excelente Música 75 Pobre Joder, un 75 ¿Ves cómo me educaban, tío? Un 75 de una mierda Juegos de 94 Insuperable Total 86 Lo mejor Gráfico y la jugabilidad Lo peor La horrible música Entonces tu padre Te troleó, ¿no? Mi padre me troleó Porque este juego Se lo compró Me lo regaló Para mi cumpleaños Pero él se lo compró En septiembre Cuando yo me iba a dormir Todas las noches En septiembre A partir del septiembre Él se ponía a jugar Por las noches Super Hang On ¿Qué pasaba? Que cuando me lo dio Para mi cumpleaños Pues claro Jugábamos a ver Quien hacía la mejor puntuación Y yo no sé Porque mi padre Me reventaba Hasta que luego Ya años más tarde Me reconoció Que jugaba por las noches Cuando yo estaba durmiendo Así que El tío Un enganchado, tío Y me reventaba Este juego es la leche Este es uno de los mitiquísimos Muchas veces Eclisado por desgracia Por el OutRun Pero es un auténtico jugazo Que si encima Tuviste la oportunidad De disfrutar del cabinet Con el mueble de la moto Era impresionante Siguiente, Juanma Pues mira Aquí ya demostraba Que me gustaba mucho la pizza ¿Por qué? Porque tengo aquí El Tortugas Ninja Y el Hyperstone Haste Madre mía Qué juegazo, tío Qué juegazo Ese sí que me encantó, tío Aquí tenéis Qué bitter app, tío Este era un auténtico Juegarraco Que lo único que perdía Respecto al arcade Eran los dos flyers más Que se podían unir Porque recordáis Que en el arcade Podían jugar cuatro Mira que le metí ahora Pero estoy viendo aquí El video gameplay Y no lo recordaba Tan bien hecho, tío Qué animaciones Qué colorido, eh No lo recordaba Tan bien hecho, eh Este juego Lo disfruté Pero muchísimo Ya ves Tú imaginas Para un chaval De 13 años Por las Tortugas Ninja Ya que era como yo que sé Hoy Bad Bunny, ¿no? ¿What? Pues, Juanma Siguiente joyita Que tenés por ahí, tío Pues el siguiente es Sunset Riders También de Conan Madre de Dios Madre mía Ahora sé quién me lo dejó, tío Ese juego Lo jugué en la época Y no se ve quién Me lo había dejado, tío No sé si eras tú Claro O no, tío No lo sabías de verdad, eh Sí, sí, sí El estado de conservación ¿Cómo está? Mira, ahí tiene más cositas No tiene instrucción ¿Y qué más tiene ese juego? Joder Aquí, póster Dios, está nuevo el póster, eh Lo tienen nuevo, eh Tengo también como una especie Como un recorte Así que, fíjate Si quieres llegar hasta 99 Continúes El truco, ¿no ves? Al de Super Nintendo, eh Este estaba acercionado Porque solamente tenías dos personajes El mexicano Y el vaquero azul Y la verdad que se notaba bastante la diferencia En comparación al de Super Nintendo El Super Nintendo era una auténtica maravilla Y el de Mega Drive Pues se notaba ahí las limitaciones Aparte de que le faltaban muchísimas fases Que el original sí tenía, eh Sí Este completo lo estoy viendo por unos 150 euros 160 Más o menos por ahí La ilustración Yo creo que estaréis de acuerdo Los más viejos del lugar, ¿no? Que las portadas de antes molaban mil veces más Está guapísima la portada Con ese efecto ahí de los tíos Asaltando adelante, ¿no? Pues el que antes te ha gustado la portada El que te voy a enseñar ahora Te va a gustar más todavía Porque es uno de los juegos de tu infancia Directamente Ese es mi juego preferido Todo Mega Drive, tío Si tuve que elegir uno Elegiría ese, tío Goes and Go Me encanta Lo he dicho muchas veces Me encantaba Estar malito en la cama Cuando me daba fiebre o lo que fuera Y jugar ese juego Pasándomelo un y otra vez Un y otra vez Guapísimo, Juanma Tío, todos los tienes completos Y un estado excelente, tío Esta es una auténtica obra, maestra Que os voy a decir Una auténtica pasada Un juego de mi infancia Y este es lo que me... Y súper atemporal, ¿eh? Es que se disfruta hoy Como si hubiera salido hoy mismo, ¿eh? A mí me gustó muchísimo Y eso que la conversión Es bastante fiel, ¿eh? Bastante, bastante A mí me gustaba más que el de Super Aunque el de Super Tenía un poquito mejor el gráfico y tal Me gustaba más que el de Super Porque podías disparar De más formas, tío ¿Qué hay pasada de este juego, Juanma? Me encanta, tío Es que me encanta, tío La música Mira, la música de las culturas La de... Me encantaba, tío Mira que me pone versión de Aladdín y era un pedazo de mierda enorme. Uno de los mejores juegos de Mega Drive con diferencia que marcó el camino para otro grandísimo juego de Disney. ¿Puedo buscar una comparativa de ambas versiones? Sí, sí, compara. Aladdín y Mega Drive. Voy a inventar servicio, ¿vale? Que mi próstata me está mal. Próstata, 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 próstata de Juanma. 346 minutos más tarde. No se ve nada mal de SuperNet. Yo creo que tienen de Mega Drive mejores personajes, pero peores escenarios, ¿no? Tú ves el personaje, mira, ves el personaje, esa amalgama de píxeles y ves este personaje súper definido. Aparecen dibujos animados de la tele y la animación está en años luz. Ahora los fondos, tío, y el colorido, SuperNet está por encima, ¿eh? Tiene tan buenas animaciones porque estaba animado a mano. Lo anunciaron en la época así. Pues este que va a continuación, para mi gusto, es una de mis joyitas más grandes porque le tengo muchísimo cariño porque es uno de los juegos de mi infancia para adolescencia. Soleil. Una auténtica obra maestra que lo único que la fea hoy en día es que las instrucciones venían en blanco y negro. Qué pena, tío. Sí, es verdad. Qué pena. Y bueno, lo tengo, fíjate, hasta incluso con la pegatinita que cerraba el juego, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Ese lo tienes bien completo, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Habiendo jugado luego con el paso de los tiempos de la Link to the Past y este Soleil, yo no sé con cuál me quedaría de ellos, ¿eh? Porque es que este juego me flipó, me gustó muchísimo. Es que a Mega Drive ya de última le sacaban partido al colorido, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Se habían ya sacado partido a tope, ¿eh? Totalmente. Y las animaciones del muñeco estaban increíbles, ¿eh? La versión PAL española está por 350 euros. Estoy viéndolo ahora mismo. Joder. Menos tesoros tenés ahí, Juanma. Madre mía. Tengo recuerdos, no sé por qué, de estar jugando este juego y está en la televisión, en la 2, Felipe González, el Congreso de Diputados, haciendo un debate del Estado de la Nación. No me digas por qué. Joder, chaval, joder. No me digas por qué. No me digas por qué. Lo que te acabas de marcar. ¿Sabes? Lo que te acabas de marcar, chaval. Vaya se… Josemari, te había dado una aguantada por consiguiente. Sí, sí, sí. Es la última frase que me esperaba del especial de hoy, tío. Es decir… ¡Bum! ¿Sabes? Como… ¿Qué me cuentas, tío? Qué grande, tío. Pues sí, pues sí. Qué grande, macho. Venga, un último juego para despedirnos. Juanma, que está la tripulación aquí. Un último juego, venga. Venga. Un último juego solo. El último. Te dije lo bien, ¿eh? El último para despedirnos, ¿eh? ¿Sinovi 3? Oh, Sinovi 3, chaval. Sinovi 3, tío. Sinovi 3, juegazo. Con eso nos vamos a despedir, tío. Y con ese pedazo de musicaza que tiene el Sinovi 3, tío. Uno de los mejores juegos de Mega Drive fue uno de los pocos juegos de los años 90, que justamente cuando se estaba a punto de lanzar se canceló su lanzamiento y se rehizo prácticamente desde cero. Este juego es una auténtica obra maestra, que está en todos los recopilatorios y que además es envejecido perfectamente porque puedes jugarlo tanto a proyectiles como a cuerpo a cuerpo. Sí, sí. Es una animación. Fíjate que guapo cuando corre, tío, por sujeta, ¿eh? Fases con vehículos. O sea, es alucinante. Pues, Juanma, tío, ha sido un placer. Y... Sí. Hay material para la segunda parte, así que hoy te invito a una segunda parte. La semana que viene lo cuadramos. Tu sabiduría, tu colección, tu saber estar, tu conocimiento. Y, por supuestísimo, tu compañía. Es siempre un placer. Muchísimas gracias, Juanma, porque ha sido una noche mágica. Una noche que ha habido muchísima tripulación porque... porque nos encanta que estés en la nave y nada. Pues, nos vemos en el próximo viaje, Juanmita. Un abrazo, tío. Nos vemos en el próximo viaje. Un abrazo muy fuerte de tripulantes, ¿vale? Acordados siempre de Felipe González en el debate del Estado de la Nación. Lo mejor de toda la puta noche. Mirad las frases para el marcar, chaval, ¿eh? Ahí está. Cuando decían, váyese, señor González. Pues, un abrazo y nos vemos, Juanma, tío. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues, tripulación, lo dicho, ha sido un placer estar con vosotros. La verdad es que es un viaje súper emotivo. Vamos a despedirnos con Escrios Rage. A ver, viene aquí un Escrios Rage de fondo. Me encanta este temazo, tío. Me encanta este temazo. Y con esto nos vamos, chicos. Así que un abrazo, chicos. Y nos vemos en el próximo viaje. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!